Bueno señores, vámonos de inmediato con los detalles de las noticias, diversas expresiones de manifestaciones de personas, expresiones de dolor del pueblo se han visto en la vega con motivo de los funerales de los tres bomberos que fallecieron ayer anoche en un incendio allá en la Casa Mora de la Vega. Hoy el director del Cuerpo de Bomberos de la Vega dijo que se cayeron en una trampa, pero que eso debe servirle de experiencia para la próxima. Agradeció a todos sus colegas que se han trasladado hasta la vega a mostrar su apoyo a los familiares de los servidores fallecidos. El Cuerpo de Bomberos de la Vega despidió sus tres miembros con un coro de sirenas emitidas por sus camiones y ambulancias que con su bullicio despejaron el camino al cielo. Abel, quien estuvo en el suceso, afirmó que al cerrar los ojos se producen las imágenes de él intentando rescatar a sus compañeros quienes fueron parte de un equipo que logró salvar a 83 vidas. O sea, esos tres bomberos que fallecieron ayudaron a salvar 83 personas que estaban atrapadas en ese incendio. Es una calamidad lo que pasó. Y hay mucho dolor y mucha tristeza, muchas expresiones de solidaridad por este fallecimiento. De estos tres bomberos que eran ejemplo de dedicación al trabajo. Vamos a ver qué dicen algunos de sus parientes y amigos. Él murió siendo sus gestiones y por eso es un héroe. Por eso un día de hoy lo tenemos con un muchacho que murió por su valentía y su trabajo, honor a su trabajo, como a él le gustaba. Que era un muchacho preparado y todo. Se ha perdido una, no uno, sino los tres. Son tres personas muy especiales para la comunidad de La Vega y del país. Muy especiales para todos. Fuertes tenemos, muy fuertes. Este duelo de todo. Tanto por Doña Irma como por estos muchachos. O sea, lo peor fue lo de los muchachos, porque lo material se recupera. Bueno, qué lamentable, señor. La primera dama, Raquel Arbaje, estuvo allá en el velatorio expresando su solidaridad y llorando con esa familia, con esas familias de estos servidores. Pero este caso debe servir para que mucha gente comience a respetar, a respetar los bomberos y hacer, hacer que los bomberos, que los bomberos sean verdaderos servidores, pero que reciban un salario adecuado, porque los bomberos son gente dedicado, dedicado a su trabajo, que entregan su vida, como fue el caso de esos tres, para salvar a otros. Qué lamentable, señor. Muy lamentable lo que ha sucedido con estos tres bomberos allá en La Vega. Vamos a ver qué vamos a lograr en el país con esta situación de los bomberos. Qué lamentable ver cómo murieron estos tres bomberos. Vámonos, Arnold, con más del contenido de este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!